¿Eres un hombre? Claro. ¿Por qué? ¿No lo parezco? Nunca he querido a nadie como a ti. Ten cuidado, Dayana. No son dignos de ti. ¿Nunca has visto a un hombre? ¿Y tu padre qué? No tengo padre. Fue Zeus quien me dio vida. Casi nada. No puedo dejar que lo hagas. Lo que yo haga no es cosa tuya. No puedo dejar. Soy Eta Candy, la secretaria de Steve Trevor. ¿Qué es una secretaria? Voy donde me dice ella. Hago lo que me dice. En mi pueblo a eso lo llaman esclavitud. Me gusta usted. Fantástico, las damas primero. ¡Qué maravilla!